Un año más la magia de la Navidad ha llegado al comercio de Miguel Ángel Montero. Montero ha sorprendido con la decoración de Navidad de su establecimiento del barrio Virgen del Remedio de la zona norte de Alicante. Más de seis meses lleva Miguel Ángel creando esta entrañable decoración navideña, que en el caso de este año es de temática circense. Todos los materiales utilizados son reciclados y todos los objetos están hechos por él. No dejan de ser cajas de cartón, rulos de natación, corcho, tela, los muñecos están todos hechos por mí también. Antes lo hacía aquí en la tienda, que esto parecía un taller, pero tengo la suerte que ahora mi mamá tiene un gran sótano y entonces pues ahí empiezo todos los domingos, estoy ahí faenando. El padre de Miguel Ángel nos explica que esta es también una manera de darle vida al barrio. El barrio está empobrecido y entonces hay que hacer algo para levantarlo, de verdad, y lo hacemos por nosotros y lo hacemos por el barrio también. Los vecinos agradecen a Montero su ya tradicional iniciativa y se muestran muy contentos con el resultado. Una pasada, precioso, todo me gusta, el del año pasado, el de este, el de todos los años. Cada año se supera, ya te digo, es diferente y no lo sé, es muy bonito, la verdad que sí, da mucha alegría. Ahí además todo el mundo ya lo conoce y eso, y está esperando que lleguen las navidades, llega la fecha, y dice Miguel ya va a adornar lo que es el comercio y eso. El circo de la Navidad ha llegado a este barrio de Alicante y ha conseguido su objetivo, transmitir su magia a todos. Gracias.